Y misión cumplida. En este caso me encuentro en Bahía de las Águilas. Como pueden ver, prácticamente estamos solos. Hoy, un 8 de diciembre. Es decir, la fecha, obviamente, en que estoy haciendo este vídeo. Como pueden ver, Bahía de las Águilas para los tres, los cuatro que estamos aquí. Pueden verse todo lo que es a fondo Cabo Rojo. Y seguimos todo lo que es, vemos a toda, todo ancho y longitud, lo que es esta playa, que todavía permanece en esta rueda. Y esperemos, como he dicho en otras ocasiones, de que el desarrollo de este entorno sea lo más sostenible posible, a fin de que podamos obtener beneficios de ellos. Pero, sin que esto sea un daño, o afecte de manera lesiva, a este entorno natural. Pues ahí está. Bahía de las Águilas. Podría decirte que misión cumplida. Ha, 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 ha.